afición cómo están hoy en nuestro podcast corazón manudo un invitado súper mega especial o sea siempre digo esto pero nos vamos a sorprender con todo lo que vamos a hablar hoy oliver novalsky bienvenido olí un poco raro estar aquí nos vemos todos los días y hoy me toca no sé hacer un podcast con mi big boss bueno acá feliz venir a contar un poco de historias y el detrás de cámara del día a día nuestro así es solí pero para empezar hablemos no de la liga sino creo que uno de los proyectos más chivas que había en costa rica en temas de fútbol que fue subite al chunchi olí es uno de los creadores de subite al chunchi y cómo cómo nace eso olí cómo nace subite al chunchi a ver subite al chunchi tiene mucha historia realmente nace en el 2010 en sudáfrica y yo estaba hablando por muchos años para ir al mundial era mi sueño toda la vida creía que la cel iba a clasificar habíamos tenido una eliminatoria muy buena y bueno al final el único partido en el cual he llorado de tristeza verdad quedamos fuera y ese bendito gol de jonathan bernstein y después el repechade con uruguay y dije no no igual voy al mundial y apliqué para ser voluntario de la fifa en sudáfrica y un par de meses después me llegó la invitación y cuando llegue la invitación a todos los chicos veo que a un amigo de toda la vida que se llama sebastián castro también había aplicado sin haber hablado y lo llamo y le digo madre sebas vámonos para su áfrica nos fuimos y cuando llegamos allá como voluntarios fue una experiencia la verdad de las mejores de mi vida espectacular estuvimos un mes ahí en cape town ayudando en diferentes áreas en el estadio el transporte público era muy malo y no teníamos cómo movilizarnos y dice nos ocurrió alquilar un bocho un bocho del 69 era tan malo el carro que hay que poner una cobija en las noches para que para que no se enfriara y arrancar el día siguiente y me acuerdo o sea si uno lo perdía el carro tenía que pagar 300 dólares así de malo era y nos dejaron pintarlo entonces lo pintamos con la bandera costa rica y le pusimos a un lado costa rica si vino el mundial que bien y lo apodamos el chunche sebas y yo somos muy manudos el chunche significa mucho para nosotros y bueno ahí nació la historia de subirte el chunche y predecimos que salimos a la portada de la extra en vivo con ese chunche en su áfrica es uno de los logros de sebas y míos con ese proyecto y bueno ahí nació la idea verdad fue una experiencia la verdad que espectacular y nos prometimos sebas y yo que íbamos a ir al mundial de brasil y mientras estuviéramos vivos íbamos a tratar de ir a todos los mundiales posibles empezamos a hablar para ir a brasil y yo soy ingeniero civil trabajaba en construcción no me gustaba mucho lo que hacía y un día se me ocurrió la idea porque no nos íbamos manejando y hacíamos un show de televisión sebas trabajaba para cnn yo sin saber editar vídeos ni nada me puse a editar un vídeo ahí como para ir a venderse los patrocinadores y bueno ahí ahí nació nació el sueño me acuerdo en en diciembre del 2013 finalmente toyota nos dio pelota nos dio el carro y ahí eso fue como una bola de nieve que se fue rodando cayó teletica y empezaron a caer los patrocinadores y bueno ahí la verdad que empezó el sueño conseguimos un tercer miembro que era racha en ese momento y nada la verdad que todos renunciamos a nuestros trabajos por ese sueño todo el mundo nos decía que estábamos locos pero el grupo la muerte yo siempre cuento que nosotros compramos entradas hasta cuartos de final creíamos que las perdón hasta octavos de final sabíamos que íbamos a pasar el grupo la muerte y bueno creo que esto es historia verdad estuvimos en el lugar indicado con el proyecto indicado y por dicha nos fue muy bien y realmente me cambió la vida como decía yo soy ingeniero civil gracias a eso me metí al mundo del fútbol y bueno después tuve una experiencia muy muy bonita en el manchester city un par de años y terminé acá en la liga en el equipo de mis amores sí oli para poner en contexto la afición subite el chunche los que no lo han visto que pueden poner subite el chunche estos locos se fueron en un toyota por tierra hasta brasil verdad bueno ahí ahorita me puedes contar qué pasó de panamá colombia o de aquí a allá y se fueron y ojalá puedan ver ahí los capítulos de brasil porque brasil y rusia son espectaculares para que se tiren todas las las loqueras que hicieron acompañando a la cela entonces ese es el contexto afición tomaron un carro lo decoraron y se fueron como aficionados ticos a ver a la cela mundial si nos fuimos y manejamos de tres meses verdad literalmente fueron casi 22 mil kilómetros durante tres meses de costa rica brasil y recorrimos todo brasil de arriba abajo siguiendo la cela en cada país tenía un episodio de ahí lo pueden ver en youtube como dice cuco y la idea era contar un poquito de verdad turistiar un poco todo relacionado al fútbol a la cela y también había como un hilo conductor de que era como el fútbol nos conecta a todos verdad es la pasión nuestra es lo que bueno lo que me mueve a mí verdad y bueno como digo al final realmente los episodios de brasil fueron los que los que terminaron de explotar una locura no fue muy bien el proyecto verdad y decidimos volver a hacerlo para rusia y ese fue todavía más loco verdad una producción mucho más grande de producción audiovisual y manejamos en un lado se hicieron a comandar ahí una yo no sé no sé ni cómo explicarlo pero bueno era un carro ahí que bomba sí sí se hace movía así como una licuadora yo no sé uno iba y llegaba después de un raid no aguantaba la espalda eso sí fue un vacilón verdad y nos fuimos desde londres a rusia también a seguir a la selección ahí sí hay anécdotas un poco más locas verdad muy diferente los diferentes idiomas las diferentes comidas cosas que nos fueron ahí pasando en el camino y lastimosamente la celia no le fue tan bien pero como proyecto la verdad que digamos creativamente audiovisualmente creo que llevamos subito al chuncha a un nivel bastante interesante que terminamos saliendo en en espn en las noticieros de rusia en todo el lado y uno de los proyectos de los que estoy más más orgulloso olin nos puede contar la historia de ya que celso está aquí con nosotros porque hay un capítulo donde vamos a ver celso les entrega los tacos a ellos y ellos tienen que llevar los tacos bueno le entregan los tacos a ustedes y tienen que llevar los tacos a celso al mundial pero se pierden los tacos de celso o sea eso es real verdad real dos veces pasó en el viaje yo era como el ordenado verdad el grupo usted me conoce lo ordenado ahí y nosotros eran los creativos más locos y a veces por alguna otra razón los tacos terminaron en las manos equivocadas y se perdieron la primera vez no fue culpa nuestra realmente pero se perdió la maleta una de las maletas no llegó a londres y bueno ahí la pegamos en el palo literalmente el día el día antes de salir de londres en la noche nos las entregaron esa fue la primera y la segunda fue nos pusimos a joder me acuerdo en república checa alquilamos una de esas bicicletas que uno va tomando cerveza con un montón de ticos allá y los llevábamos ahí por el puro show y de repente terminó el tour y faltaba un taco y bueno ahí regresamos a ver en la ciudad donde había quedado y ahí lo encontramos pero sí hay parte de las historias que pasaron en ese viaje buenísimo Oli si ahí de verdad que yo los invito yo soy súper fan bueno yo conocí a Oli por medio de subite al chunchi que me acuerdo que yo me tiraba los capitulillos de brasil y luego los contacté porque yo veía que eran súper liguistas y quería mandarles una chema de la liga para que para que salieran con la chema pero bueno Oli subite al chunchi el éxito y luego viene la oportunidad que creo que es no sé si exista un tico verdad que haya podido trabajar en algún club tan importante con el manchester city en europa cómo sucede eso y fijo poca gente sabe que oliver trabajó en mercadeo del manchester city si la verdad que eso sí que un sueño a veces no entiendo cómo no sigo allá pero si yo me fui a bueno como les conté soy ingeniero civil no estaba feliz con mi carrera y hice ese cambio de hecho que gracias a subite al chunchi logré hacer ese cambio más al lado de fútbol saqué una maestría en administración de empresas especializado en mercadeo y me puse a contactar en inglaterra eso fue después del mundial y cuando estaba allá dije bueno esa es mi oportunidad de vida de poder entrar realmente a un equipo de la premier y pucha me puse a contactar a todo el mundo o sea todo todo el mundo que podía aplicar a todos los trabajos sabidos y por haber y después por coincidencia un compañero colombiano de la maestría conocí a otro amigo que otro amigo que estaba en la manchester city y empecé yo a joder a joderlo y le mandaba correos a cada rato y de hecho que hice que me pusiera atención gracias al proyecto de subite al chunchi porque le mandé los vídeos le conté lo que había hecho y él había hecho un ride parecido con dos amigos obviamente no lo grabaron pero siguiendo a colombia en el mundial de brasil y bueno ahí me salió la oportunidad una pasantía no pagada me maté trabajando a otro nivel me fui a manchester durante tres meses a vivir ahí ya me daban comida y casa y me fue muy bien y terminé presentándole un proyecto al CEO a fernando soriano que le encantó a él en temas de cómo cómo llevar más niños a seguir al manchester city cómo crear mayor afición y todo lo que tenía que ver con lo que llamaba educación de fútbol allá un proyecto muy grande y bueno eso hizo que me dieran otra pasantía durante mi segundo año de maestría entonces estudiaba y trabajaba y así pagado y eso llevó a que a un trabajo a tiempo completo estuve dos años en casi dos años en el manchester city primero estuve de hecho que en un mercadeo en el área de fútbol viendo temas de escuelas de fútbol viendo temas de proyectos de scouting y cómo el club podía hacer más dinero viendo viendo como la parte de negocio de cómo le podíamos sacar más dinero al club con algunos servicios que ya teníamos al interno y cómo se los podíamos vender a otros clubes entonces vieron proyectos muy interesantes de scouting que bueno acá ha tenido la dicha de compartir un poco a Agustín y alguna gente acá al interno también de cómo estos clubes manejan eso y mi jefe que me había contratado se fue al Girona cuando el city compra Girona me quiso jalar para allá pero bueno yo estaba con mi esposa en Inglaterra y decidí quedarme y ahí fue donde también me transfirieron al departamento de mercadeo y estuve viendo muchos proyectos a nivel global sobre todo de cómo crecer esa base de aficionados enfocándose mucho en proyectos para niños y para mujeres fue muy bonito o sea tuve la dicha de ir a la pretemporada 2017 a estados unidos estuve organizando un festival de fútbol con niños en los ángeles organizando varias cosas para el partido Real Madrid Manchester City lanzamos una aplicación para niños muchos proyectos a nivel global tours de campeones tal vez el proyecto más chiva del cual recuerdo fue cuando yo salí bueno cuando iba saliendo quedamos campeones hicimos o sea teníamos los 25 jugadores que eran de todo el mundo y esa noche del campeonato proyectamos una imagen de cada jugador en el pueblo donde habían nacido entonces desde ya ya Turek que estaba en Costa de Marfil a Gabriel Jesús en la favela en el río de janeiro en la cancha donde él había había crecido fue una locura de proyecto 25 equipos alrededor del mundo coordinados en cuestión de horas y estuvo espectacular porque empezamos verdad que se prendía la luz en Ucrania se prendía la luz en Costa de Marfil y teníamos una fiesta con todos los jugadores y entonces el CEO Fernan Soriano llama a los jugadores a una tarima les ponen el trofeo pum proyectan y los jugadores había unos casi que llorando y todo verdad me acuerdo Kyle Walker no lo podía creer verdad él venía de de una zona bastante pobre ahí en no me acuerdo de la ciudad pero en alguna zona de Inglaterra y la imagen la proyectamos en el en la casa donde él creció verdad y entonces fue llegar le tocar un poco las fibras de los jugadores y de los pueblos donde de donde vienen donde venían y la verdad que bueno un proyecto muy bonito en el cual fui parte y nada aprendí muchísimo me tocó lidiar mucho con los jugadores como yo hablaba español me tocaba mucho hacer los vídeos con con Agüero con Silva con Otamendi y un poco con los brasileños y la verdad que es una experiencia inolvidable qué tal el Kun Oli el Kun es un personaje la verdad que que era el jugador favorito con el cual trabajar siempre estaba de buen humor se apuntaba entendía muy bien el negocio del fútbol es algo que que llegué a aprender mucho allá verdad o sea los salarios que se pagan hoy en día sus jugadores es es por lo que traen los patrocinadores no sólo por lo que juegan en la cancha y muy pocos jugadores veo que entiendan eso verdad entonces el Kun para mí es es un genio en eso verdad creo que se le ha ido un poco la mano últimamente con todo el canal de Twitch y todo lo que hace pero siempre apuntado siempre ponía buena cara muy bueno frente a la cámara y un crack o sea Oli eso que nos decís es importantísimo un fichaje o un jugador importante en un club no solamente es por su fútbol sino porque logra traer patrocinadores nuevos a la industria a ver no necesariamente no o sea hoy obviamente el fútbol es lo más importante pero me acuerdo que nosotros hicimos estudios de que es lógico no en redes sociales uno ve lo que lo que mueve un cristiano un Messi un Neymar esas estrellas verdad bueno ya son superestrellas pero también al nivel de un Griezmann y decíamos bueno un fichaje de esos va a hacer que la marca del City crezca a otro nivel verdad yo no creo que ningún club fiche por eso al final es por fútbol pero ellos traen eso a la mesa y los jugadores cada vez más tienen que entender que los salarios astronómicos que se pagan es porque las marcas pagan por eso verdad porque es ese canal de poder llevar ese mensaje o esa marca a millones de personas no entonces creo que eso es algo que que bueno ahora me imagino que hablaremos un poco la liga pero que hemos tratado de implementar en este año que llevo yo acá y que los jugadores empiecen a entender un poco la importancia de de trabajar con esas marcas de crear contenido de valor para esas marcas porque al final eso es lo que hace que estos equipos sean sostenibles y que podamos cada vez ser más grandes sí para parar este salto del del City a liga deportiva la valencia sé que tal vez estamos muchos años luz para poder llegar a hacer con los equipos europeos la liga está dando un paso importante en temas deportivos pero usted cree que si lo logremos o de poder llegar por lo menos tener la estructura y el modelo de trabajo con el que se trabaja en europa tropicalizando un poco a ver tropicalizado yo creo que la estructura está y eso fue lo que la verdad que yo me llevé una muy grata sorpresa cuando empecé a entrevistar acá y me llamaron y dije wow o sea esto realmente algo que no que no me esperaba lo que hay acá en temas de infraestructura en proyectos mediano plazo lo que está pasando en ligas menores el uso de tecnología y me parecía a mí que faltaba un poco ese componente comercial que que siento que lo hemos venido trabajando mucho mejor este último año y falta mucho por trabajar lo tengo claro pero pero vamos bien caminados y yo creo que el proyecto tropicalizado está es completamente imposible que lleguemos a esos niveles dice o sea financieramente es imposible futbolísticamente es imposible día allá las ligas por ejemplo en la premier cada equipo solo por participar gana 100 millones de libras esterlinas son como 130 140 millones de dólares de derechos de televisión repartidos equitativamente ya con eso se vuelven verdad los de los clubes más 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 poderosos del mundo y pueden fichar a quien quieran tienen un cara en esteroides a mil verdad cada equipo y y bueno por eso es que todos los ojos del mundo están en esa liga igual es con las bueno a otros niveles la española la francesa la italiana y yo creo que es algo que no sólo se ve en costa rica se ve en el fútbol verdad latinoamericano y ahora también a los 18 años o cualquier talento bueno se va entonces ya no se quedan acá y para mí eso es lo que bueno hablando de fútbol que no no me no es lo mío verdad pero pero yo he entendido que el mundo del fútbol se divide en dos verdad está en los equipos top que luchan por por quedar campeones por ganar la champions o sea ahí está la plata verdad el que quede campeón de la champions gana cientos de millones de dólares en derechos de televisión en patrocinios en premios y después están los equipos que la mayoría si no todos los latinoamericanos nos hemos convertido en eso que son clubes formadores de talento verdad porque ahí está la plata o sea es poder vender uno dos tres jugadores cada año ojalá un par de cada vez un poco más y que lleguemos a que sean de un par de millones de dólares y que hace eso si nos volvemos en una fábrica verdad que ha pasado mucho con los clubes argentinos y brasileños pero dice ya cuando vamos a competir en bueno se ven mundiales de clubes y es casi imposible competir con ellos verdad entonces yo sí creo que que la estructura está acá estamos trabajando de muy buena manera hacia eso y hay que tener un poco de paciencia que a veces eso es lo más difícil en costa rica no sólo en fútbol es un tema creo que país de que a veces exigimos resultados inmediatos y las cosas buenas toman tiempo holi que hecho eso ahora de poder tener las dos caras del del fútbol en la vida vale los top que que pudiste estar y venir a un club top para nuestra región como liga deportiva la violencia pero que son dos cosas completamente diferente te ayudó muchísimo subite al chunchi y manchester city para poder construir en este año que tenés de estar con nosotros eh todo lo que hemos hecho o sea creo que yo tengo cinco y antes creábamos cosas pero estábamos como limitados y yo siempre digo que ya vino oliver como el moisés abrió el mar rojo y cruzamos a hacer hacer locuras pero si ayudó subite al chunchi en manchester city para hacer lo que estamos haciendo ahora comercialmente y bueno marketing a mí me ayudó y espero que que al equipo se lo haya podido transmitir esas muchas lecciones que me dieron esas dos experiencias a mí creo que subite al chunchi a mí me ayudó y como a aprender esa mecha creativa que que no sabía que tenía en mí y creo que bueno usted bien sabe de las loqueras que hemos hecho algunas se han podido hacer otras no verdad y creo que por ahí había habido un aporte interesante también este proyecto me hizo entender creo que me hizo entender mucho cómo funcionan las redes sociales verdad y como 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 el aficionado tico se mueve a través de las redes sociales y cómo generar esa interacción de y creación de comunidad que al final para mí eso es lo más importante en este que en un club de fútbol y más en un equipo como la liga verdad que que es el equipo de su gente y es que es darle ese ese sentido de pertenencia de de hacer contenido para los aficionados no para nosotros y que los que los divierta también verdad porque al final se trata de eso al final es el fútbol a veces no lo tomamos muy en serio pero eso lo tenemos que disfrutar y será mejor para todos verdad entonces por ahí creo que el chunches y medio 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 ese aporte digamos a donde estoy hoy en mi carrera y el city ni hablar verdad el city yo creo que que son ciertos estándares y cierto nivel de trabajo que yo estoy claro que en costa rica no existe y mucho es por por temas presupuestarios verdad pero si sea temas de marca por ejemplo del nuevo libro de marca que hicimos llevar ese orden verdad cuando usted lo sabe bien cuando veo un escudo mal puesto verdad se me sale humo por los oídos y y hacer entender a la gente que que la liga es una marca verdad es una marca muy muy fuerte de las más fuertes del país y tenemos que trabajarlo como tal tenía una jefe bueno una jefa que la chief marketing officer del city que era obsesionada con esos temas y creo que de que me quedó un aprendizaje de la importancia de 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 crear ese valor de marca de incrementarlo cada vez más y al final nos lleva a nosotros a a poder trabajar mejor con los patrocinadores también entonces al menos a mí sí creo que que me ayudaron muchísimas experiencias y hicieron que que hoy esté acá y espero verdad que que se les esté transmitiendo a a mí a mis equipos día a día y que y creo que es parte de las razones por las que hemos podido hemos podido hacer un par de cosas diferentes estos meses holi qué consejo le puede dar a esos líderes en las empresas o jefes verdad creo mucho que jefe y líder son son completamente diferentes y y se lo hemos dicho que que usted ha sido un líder acá pero qué consejo les puede dar para que explote no sé lo mejor o que saque lo mejor de de que saquen lo mejor de sus equipos de trabajo la parte creativa en la parte laboral no sé el trato suyo con 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 sus equipos es muy diferente a lo que había venido viviendo la liga entonces qué consejo o qué herramienta les puede dar para que para que estos líderes saquen lo mejor de sus equipos de trabajo yo lo que puedo y tal vez ahí sí ha sido un aprendizaje muy muy fuerte el city y mentalmente yo estaba completamente desgastado estuve un momento feo verdad en mi vida y era muy irónico porque estaba cumpliendo mi sueño laboral pero por otro lado por por ese trato tal vez si yo siento presión acá no puedo imaginar la presión en un club verdad a sus niveles en ese club pero eso me eso me marcó mucho de cómo tratar a los equipos de trabajo verdad y he hecho un esfuerzo muy grande que creo que que ha ido bien siempre cosas por mejorar pero de empoderar a los equipos de de que sientan que que siempre los voy a escuchar verdad que no hay idea tonta no hay idea loca y que cuando hagan las cosas mal ahí voy a estar para para defenderlos y para apoyarlos porque siempre que yo sienta que están dando lo más de lo mejor de ellos y que tienen la camiseta más que puesta de y somos juderos humanos y nos vamos a equivocar verdad y bajo la presión en la que se trabaja en un equipo de fútbol como la liga donde un dedazo en redes sociales puede llegar a ser crisis eh una foto mal puesta eh puede llevar a que hasta la directiva lo llame a uno regañarlo eh un montón de madrazos de la afición donde hay cosas que no que nosotros podemos trabajar de la mejor manera pero si por alguna razón los resultados deportivos no se dan nuestro trabajo se viene abajo y esos son los comentarios que recibimos en redes sociales es como protejo como protejo a mi equipo verdad para que para que podamos trabajar verdad eh y yo creo que es eso verdad es mucho empoderar a los a los empleados a los equipos de trabajo eh ser empáticos entender que todos somos personas que van a haber momentos del año donde no van a poder rendir de la mejor manera es sentarse a escucharlos y ver como uno los puede acompañar y al final es un trabajo en equipo verdad eh y más eh en fútbol creo que eso es lo más importante eh bueno es la primera vez que que hablo a mi no me gusta para nada figurar no me gusta para nada estar ahí de frente al final esto es un trabajo de equipo y yo creo que eso es lo más importante holi muchísimas gracias por por este podcast cortito pero pero bonito porque va para reú eh no de verdad holi eh creo que voy a hablar cinco años tengo yo de estar en Liga Deportiva La Juelense y ha sido el mejor año laboral eh la paz con la que vivimos antes pasábamos un estrés que Dios bendiga Benito Floro donde está pero o sea fue como la época que se empezó aquí a a derrumbar todo porque como usted decía podíamos hacer un muy buen trabajo pero si deportivo este no le iba bien a nosotros pues se nos caía el trabajo y creo que ahora puede que suceda puede que no pero si tenemos siempre un 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 bajo la manga o algo ahí para para revertir esa situación con la afición. Sí yo creo que eso es eso es muy importante la planificación ¿verdad? y acá siempre hablamos de tener un plan A un plan B un plan C para todo hemos hecho un muy buen trabajo con el área deportiva eh bueno y yo trabajamos muy de cerca con Agustín eh con con Meche eh con los jugadores con las jugadoras y pero bueno sobre todo sobre todo realmente con Agustín y al final es eso ¿verdad? es conseguir los patrocinios que que el club necesita para seguir creciendo eh saber cuándo podemos eh tocar la puerta para que los jugadores puedan crear contenido cuando no ¿verdad? hay momentos de momentos que se puede hacer en pretemporada que se puede hacer en épocas de finales eh y cómo hacer para que sí para que todo funcione acá al final o sea yo digo o sea yo digo nosotros tenemos que trabajar y seguir trabajando no importa lo que pase en el lado de fútbol pero de nuestro lado también tenemos que ver siempre cómo hacemos para que el área de fútbol le vaya mejor y yo yo sí lo aprendí de subita el chunche creo que que siempre en fútbol es al final es un deporte muy emotivo ¿verdad? sobre todo en instancias finales y siempre hay manera desde desde el lado comercial de de buscar esa motivación extra que que pueda hacer que el jugador haga ese paso extra para meter ese gol y quedar campeones entonces eh eso también es muy importante eh eso también es muy importante eh eso también es muy importante eh que creo que es la idea más loca que hemos hecho eh y que salió mejor y fue bueno lo de lo de Celso y Gaby Torres eh el domingo a las seis siete de la noche el equipo estaba en Guatea Guatemala me llama Agustín y me dice que tengo no una dos bombas y necesito que me consigas X cantidad de plata eh para que este fichaje sea sostenible eh y hay que presentarlos mañana quiero que hagas uno de esos videos locos eh y que esté listo para mañana y yo Agustín está completamente loco en la cabeza o sea normalmente trabajamos así ¿verdad? tal vez no en 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 doce horas pero sí en dos días digamos tres días máximo eh por el tema eh por el tema de las filtraciones de los fichajes y bueno eh le dije está loco o sea no hay como hacer un video Gaby no está en Costa Rica Celso no está en Costa Rica ustedes no están en Costa Rica o sea ¿qué vamos a hacer? me dice no sé pero invéntate algo yo bueno era como las ocho de la noche el domingo eh digo ¿qué hago? ¿qué hago? agarro llamo a Leo Medina uno de nuestros productores audiovisuales eh está de vacaciones en Nueva York le cuento y me dice madre déjeme ver qué se me ocurre y le digo madre mañana a las ocho de la mañana tenemos reunión con el equipo de patrocinios también eh porque hay que venderlo no es solo una idea loca sino es que hay que venderlo ¿verdad? eh cuelgo lo llamo a usted y le digo lo mismo y le digo madre ve a ver qué se sueña y mañana a las ocho nos sentamos y full reunión y vemos cómo empezamos a vender como a las diez y media a once me llama Leo y me dice madre ¿por qué no hacemos como un video de de un hacker accesando la computadora de Agustín y le digo yo madre me suena muy chiva y podemos ver qué que se nos ocurre alrededor alrededor de eso eh lo único es que no me da un poco de miedo no sé a quién le vamos a poder vender eso ¿verdad? eh porque digo había pensado en el back honestamente que dice Celso eh lleva la imagen en el back pero di hackeo con banco como que no va mucho de la mano eh bueno ocho de la mañana y el día siguiente nos sentamos ahí en en el estadio y y bueno ahí hablando ya no sé ni cómo ni se fue de sí fue de miedo idea suya Cuco pero pero salió el tema del turco y bueno ahí ya nos volamos y dijimos madre ¿por qué no volvemos a recrear el hackeo? y salió la idea de ahí eh mientras tanto venía hablando con Agustín como a mediodía se cierra Gaby y me dice Gaby ya se ha cerrado hazme otro video solo para Gaby ahí sí le dice está completamente loco no es así de fácil ¿verdad? no es como que es una foto eh por dicha como al no ser Tico eh eso no se filtró y y y lo de Celso se iba atrasando y atrasando eh y y me dijo que parecía que iba a ser para el día siguiente porque ya era la noche en España con eso compramos un par de horas eh tocamos tres marcas ese día y bueno finalmente eh control y potencia se apuntó a la loquera y al día siguiente la verdad que montamos el show y y salió espectacular o sea y hay un hay un porqué de esto del del hackeo que que nunca se habló ¿verdad? y era era un martes a las diez de la mañana sin el equipo en Costa Rica sin conferencia de prensa anunciando uno de los fichajes más grandes en la historia reciente bueno dos de los de los fichajes más grandes en la historia reciente de la liga entonces fue ¿cómo hacemos? por un lado para jalar eh la atención mediática ¿verdad? y que fue a través del hackeo sí hasta desviar entonces pusimos pusimos a todo el país a hablar de eso durante media hora o sea eh bien que mal la verdad eso sí no estaba pensado a la hora porque fue como que dele ya ¿verdad? y a ver ranking eh no no sabíamos que no estaba planificado que iba a ser justo en las horas de los programas de radio ¿verdad? entonces también ellos empezaron a hablar la gente empezó a conectar llegamos a tener siete mil quinientas personas conectadas en vivo así es a las diez de la mañana un martes o sea es una locura eh y y también he aprendido que esto es esto del fútbol es mucho jugar con emociones entonces dijimos bueno ¿cómo vamos a crear ese eso para que se haga viral para que la marca vea eh 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 su inversión reflejada, entonces jugamos con las emociones, nos hackean, todo el mundo, todos los comentarios, la liga es un ridículo, cómo les van a hacer eso, los aficionados de los otros equipos burlándose de nosotros y de repente le sacamos esa bomba que hizo que todo el mundo volara de eso y se volviera viral y salió en Argentina, en España, en todo lado, la verdad que salió a la perfección, inclusive hasta muchos directivos no sabían, la mayoría no sabían, entonces los jugadores no sabían, hay una historia interesante ahí que me contó Agustín, después estaban en Guatemala todos pegados viendo lo que estaba pasando, nadie sabía, solo Agustín sabía y él no les contó nada y Leo Moreira y Mau Vargas dejaron de seguir la cuenta de la liga porque alguien dijo que mejor las dejaron de seguir porque los podían hackear, entonces creo que haber hecho eso, así sin contarle a nadie, hizo que se sintiera real y bueno, salió espectacular, la verdad que creo que es el proyecto la presentación más chiva que hemos hecho y siempre hablamos de esto, lo habíamos hecho con lo de Marcel, fue pucha ya, llegamos, hicimos algo así al tope, ahora la próxima va a ser imposible llegar a otra mejor idea, pero como decía antes, eso de incentivar la creatividad del equipo hace que de alguna manera siempre sale algo nuevo. No, Oli, muchas gracias, esto fue Afición, nuestro podcast Corazón Manudo, hoy con Oliver Nowalski. Bravidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!